Los gremios que asistieron a esta mesa de trabajo de frontera dicen que hay varias inquietudes que tienen. Primero, que se debe crear la agencia de aduanas. La segunda es que los transportadores deben de convertirse en transporte internacional. La tercera es la divisa. Y la cuarta es el tema de combustible que le preocupa que allí en Venezuela se está presentando desabastecimiento y este combustible colombiano se ha llevado todo al territorio venezolano. Algunos gremios que asistieron a la reunión de la apertura de frontera con Venezuela en la Cámara de Comercio aseguraron que aún Arauca no se encuentra preparada. Se necesita una agencia de aduanas y legalizar el transporte internacional. Para el departamento de Arauca lo primero que se necesita es que nos organicemos nosotros aquí como municipio y como departamento. Lo primero es hacer una agencia de aduanas. Una agencia de aduanas es el tramitador entre el importador y el exportador con la DIAN, quien garantiza a la DIAN de que todo el ejercicio que hace el importador y el exportador esté acorde a las leyes, de acuerdo a las leyes que desarrolla el gobierno para este ejercicio de importaciones y exportaciones. Lo otro que se necesita es que los transportadores del departamento se organizen como transporte internacional para que puedan prestar el transporte, cargar en el señal del amparo y transportarlo hacia el interior del país o hacer los pases de frontera de un lado hacia el otro como transporte internacional que eso también es de ley y es un requisito que debemos de tener nosotros aquí como frontera. Para el empresario araucano Ricardo Álvarez se debe aclarar la divisa que se utilizará debido que en Venezuela estaría circulando el dólar. Lo otro es aclarar lo de las divisas si podemos trabajar en dólares, en pesos o en bolívares porque en este ejercicio de importaciones y exportaciones hay unos reintegros que se deben garantizar de que la plata o con el ejercicio que se hace esto sean divisas y específicamente sean en dólares, pero ya eso está muy revertido y debería de buscar uno como importadores, exportadores que se pueda acomodar de acuerdo a como esté o el peso o el bolívar o el dólar y no que lo limiten solo a que sea en dólares. ¿De qué es la competencia? Esto es a nivel del ministerio y del estatuto tributario y todo lo que maneja lo que es las importaciones y exportaciones. Otro de los grandes problemas es que el Puente Internacional José Antonio Páez se encuentra en muy malas condiciones para que inicie la circulación de vehículos pesados. En estos momentos yo creo que empezando porque el puente tiene que hacerse un chequeo porque todos hemos visto deterioramiento de las bases del puente, la socavación que tienen estas bases y de ahí saber qué tanto tonelaje puede resistir el puente y nosotros como en esta apertura no estamos en ceros, tenemos que crear nuestras agencias de aduanas del municipio, del departamento para poder hacer este ejercicio tienen que los transportadores crear sus empresas, acreditarlas como empresas internacionales, estos tienen un tiempo que no es muy corto y ahí deberíamos de tanto alcaldes, gobernadores, representantes y senadores hablar con el presidente que se va a posicionar el 8 de agosto y decirle, bueno, nosotros somos un departamento olvidado, ayúdenos a agilizar todos estos temas para que las empresas araucanas se puedan vincular. Con la apertura de la frontera con Venezuela habrá más circulante y no se irá a depender tanto de las regalías que recibe Arauca. Claro, para todos los empresarios, de pronto va a traer inseguridad y todo, bueno, pero eso ya le compende a las autoridades garantizarnos esto, pero yo creo y estoy 100% seguro que se va a dinamizar mucho la economía en todo el municipio y en el departamento y vamos a dejar de depender un poquito de las regalías del petróleo para empezar ya como empresarios y comerciantes a dinamizarnos en lo que es la economía de la frontera. Otro de los temas que preocupa es el combustible, debido a que en Venezuela se presenta desabastecimiento de gasolina y el cupo subsidiado no alcanzaría. Bueno, eso es algo que sí toca empezar a trabajar con las autoridades porque va a ser, ya se va a tener el paso de vehículos de un lado hacia el otro, va a haber un parque automotor flotante que es los que van a ingresar de Venezuela hacia Colombia y si allá no hay combustible pues van a aprovechar para tanquear acá y eso sí nosotros nos sometemos a qué va a establecer el municipio y las autoridades para poder controlar este desarrollo del combustible porque pues tampoco se le va, creería que no se le puede impedir a ellos que no vengan a tanquear, pero sí buscar regular este tanqueo de la frontera. En los próximos días se tiene previsto una nueva reunión para analizar los avances que arrojaron los compromisos adquiridos.